Se ha dado por hecho, ¿no? Con respecto al tema de los años que estabas hablando antes, ¿no? Precisamente ahora tiene un abogado mediático, la familia Sancho, Marco García Montes, con respecto a esos cuatro años que dice que puede llegar a cortarlo, ¿no? ¿A qué crees que es debido estas declaraciones? Porque al final creo que, prácticamente, creo que estás metiendo más presión, sinceramente, tanto a la justicia como al propio Rey si tuviera que tomar la decisión de aminorar la carga de pena de muerte a la perpetua, ¿no? ¿A qué es debido? ¿Cómo crees tú esto? ¿Cómo lo has visto tú esto de que pida cuatro años delante de las cámaras en Tailandia? Te lo puedo dar con datos y también con aspectos legales, pero voy a empezar con, bueno, yo mi opinión sobre el equipo, sobre el nuevo equipo recién llegado de España, el equipo de Montes. Entonces, no voy a dar mi opinión porque, sin duda, estaría condicionada por mi amistad muy cercana con Fernando Oca, que es el, bueno, el director de Sagan Royal, el despacho que estaba representando a Daniel Sancho, el único despacho que ha representado a Daniel Sancho en Tailandia. Entonces, claro, mi opinión sobre el nuevo, sobre este equipo, pues, directamente estaría influenciada por ello. Lo que voy a decir, y lo dije el otro día en televisión, en Código 10, Daniel Sancho no tiene abogado ahora mismo. Después de que, después de que Anán, bueno, pues, dejara, dejara de representarle, ahora mismo no tiene defensa. ¿Por qué? Porque Montes puede haber llegado a Tailandia o puede estar desde España cuando quiera trabajando en esto, pero la realidad es que en Tailandia, para ser abogado, para trabajar en justicia, igual que abogado, también para ser fiscal o para ser juez, tú has de ser ciudadano de nacionalidad tailandesa. No solo es haber estudiado en Tailandia y estar titulado en Tailandia, sino que tienes que tener nacionalidad, necesitas tener un carnet de identidad de Tailandia. Entonces, lo que puedan hacer los abogados desde España o españoles o de otras nacionalidades que no sean las tailandesas, que no sean la tailandesa, pues es nulo. O sea, sí, pueden orientar, ayudar, dar soporte a la persona tailandesa. Claro, pero ¿en qué sentido? Porque a mí hay una cosa que me hace mucha gracia cuando dicen, no, pero es que, bueno, la ley, digamos, los aspectos legales, los códigos penales, los códigos civiles, son los mismos en todos los países, con pequeñas matizaciones. Que se vengan a Tailandia, que se vengan a Tailandia. Que ahora la gente está descubriendo que Tailandia es otro mundo. Es que no tiene nada que ver. Yo he visto un montón de empresas tumbar, o sea, caer en la lona en Tailandia, besar la lona, porque ellos pensaban que Tailandia era, pues, como cualquier país de la zona, ¿no? Tailandia, pues, como Malasia, como, por ejemplo, Camboya, como Vietnam. Si son iguales, todos estos países son iguales, ¿no? El derecho mercantil es el mismo, ¿no? Pues no, Tailandia es totalmente distinto. Es mucho más enrevesado. Y además, por lo que decías al principio, de que nunca estuvieron colonizados por ninguna potencia europea, tus normas son total, son radicalmente diferentes. Entonces, lo que puede hacer una persona que tiene nula experiencia en Tailandia y que se lee, pues, un documento, un tomazo de 500 páginas y se da un cursillo rápido de 10 días para meterse a fondo en este caso, pues, yo tendría mis dudas. Ahora, voy a tu pregunta, bueno, en relación a los cuatro años de ser devuelto a España. Como he dicho en otras ocasiones, no hay acuerdo de extradición entre España y Tailandia, pero sí que hay un mínimo protocolo para el traslado de los presos, ¿no? Que no es una extradición, que es un traslado. Dichos presos han de haber cumplido con una serie de requisitos en principio, que, bueno, son básicamente que haya pasado cuatro años de la condena y por eso insisten en estos cuatro años. Porque a los cuatro años ya se puede solicitar esto. Ojo, a los cuatro años y el haber cumplido un 30% de la pena impuesta. Y si son más de 12 años, si son 15 años, o sea, esto ya no va a poder ser a los cuatro años. Claro, y si es una cadena perpetua, entonces no hay años. Entonces quizás podamos escapar por aquí, ¿no? Bueno, eso dependerá de las autoridades tailandesas y, muy importante, del Ministerio de Asuntos Exteriores Español, porque dicho traslado de presos españoles depende de la presión que ejerza el Ministerio de Asuntos Exteriores Español a las autoridades en cuestión, que es Tailandia. ¿De verdad el Ministerio de Asuntos Exteriores va a venir ese melón? ¿Va a verse en la circunstancia de devolver, bueno, de devolver no, de enviar a este preso a España? Eso lo veremos. Y luego, claro, en relación a los cuatro años, yo lo veo muy difícil. ¿Por qué? Porque los precedentes no ayudan. Sí, hay un precedente en los años 90, creo que es en los años 90, lo estoy diciendo de memoria, de un ciudadano que, si no me equivoco, era de origen canadiense, que había asesinado y descuartizado a una ciudadana tailandesa, se fugó a su país, lo atraparon por orden de la Interpol y lo enviaron a Tailandia y cumplió pocos años de pena, cuatro o cinco años, y fue extraditado. Había acuerdo de extradición y hubo una presión mediática muy grande en un momento en el que no había redes sociales. Entonces, ese precedente yo creo que no nos sirve. No sirven más los precedentes de los presos con condenas a pena, con condenas a pena de muerte conmutada a cadena perpetua o cadena perpetua que, oye, si a los diez años logran ser enviados a cumplir la pena sus respectivos países, ya pueden estar contentos. Entonces, lo de los cuatro años me parece muy apresurado. Como mucho, podríamos plantear el escenario más benévolo o más optimista para el entorno de Daniel Sancho, que sería pensar que, bueno, a Tailandia no le interesa tener la presión mediática de este caso, con lo cual nos van a permitir el traslado lo antes posible. Bueno, ya lo veremos. E igualmente, no sé yo si va a haber la misma presión mediática de aquí cuatro años. Hombre, claro. Eso te irá bajando seguramente con respecto a pase el tiempo. Ha bajado ya, sí. Y además, es que venimos de agosto, que era un mes así, como te estaba comentando antes, y eso tiene que bajar. Incluso de aquí a las Navidades ya no va a ser lo mismo y estaremos en otras cosas, en España. Bueno, antes me habías dicho que conocías el bufé de abogados de Fernando Oca y Cunanan. ¿Por qué? ¿A qué acontece este cambio de abogado? ¿Qué es lo que ha sucedido? Quizás García Montes y ellos han tenido algún tipo de problema, ¿tengo entendido? ¿Por qué? ¿Por qué este cambio? Bueno, aquí también entra que, bueno, como yo sí que tengo mucha amistad con Fernando, pues prefiero no opinar sobre lo que puede haber ocurrido y prefiero remitirme a los hechos y a lo que se ha dicho en los medios de comunicación, básicamente podemos entender que, por lo que sea, pues han decidido separarse. Y ya está. No hay mucho más. Hemos visto declaraciones, según algunos medios dicen que Anán ha realizado alguna declaración, pero la única realidad es que no están trabajando ya juntos y que, bueno, a mí me parece que es una pena porque Anán es una persona con alta experiencia en esto. La estrategia de Fernando Oca mucha gente no la ha entendido en España, pero es que la estrategia de Fernando Oca es muy tailandesa. Se basa en no hablar con los medios de comunicación, no montar círculo mediático y trabajar en privado. Trabajar en privado, moverte, moverte bien en las personas, bueno, en los ambientes que importan. En los contactos y demás. Exactamente. Y tratar, tratar de buscar el mejor escenario. Lo que haya podido pasar, pues vete tú a saber. Quizás, quizás preferían una estrategia más mediática. No lo sé. Pero yo creo que es una pena porque Anán no se ha dicho, por este mismo motivo no se ha hablado de Anán. Mucha gente quería saber la trayectoria de Anán. En Estados Unidos, por ejemplo, los abogados pues llevan un porfolio de casos y yo soy el que ha defendido a este y tratan de publicitarse. Y en España, no tanto como en Estados Unidos, pero también, y precisamente Montes, es tremendamente mediático y, bueno, y habla de los casos que él ha defendido. En Tailandia, abogados mediáticos recuerdo muy pocos. Precisamente uno de ellos fue uno de los que representó a Artur Segarra en 2014, por así, Piri y Aguibun. Pero no hay muchos. No, no hay muchos. Y Anán, por esto que decía de la manera de hacer tailandesa, pues no quiso revelar su trayectoria. Él no tenía, porque claro, yo imagino que su trayectoria se le habrá revelado al que era entonces su cliente. Pero él se tenía que justificar con su cliente, no con los medios de comunicación. Pero yo sí que puedo decir que Anán tiene una notable experiencia en penal y que en esa zona en particular de Tailandia, en el Golfo, es muy reputado. O sea, no era una mala opción. O sea, que crees que ha podido meter la pata ahí la familia Sancho, ¿no? No lo sé, no voy a decir que pueda haber metido la pata porque quizás somos seres humanos al fin y al cabo y lo que nos transmite. Una persona en concreto, pues quizás nos gusta o no nos gusta. No sé, yo lo que digo es que Fernando Oca, con quien además de amigo, pues yo he contratado sus servicios en alguna ocasión. Fernando Oca es tremendamente riguroso. Entonces, es una persona que no te da falsas expectativas. No quiero decir que otra persona esté dando falsas expectativas. Por supuesto que no estoy diciendo esto. Yo lo que digo es que, bueno, pues que no que se hayan equivocado. Imagino que por lo que sea pues no se habrán entendido. Lo que yo sí pienso que ahora tiene que hacer el equipo de Rodolfo Sancho, pues es encontrar a un muy buen abogado tailandés. Que vayamos a cómo es la legis... Bueno, cómo es el panorama el panorama de los letrados en Tailandia. Es que la mayoría ni suele hablar inglés bien. ¿Por qué? Por lo que decía antes. Porque para ser abogado en Tailandia, con ser tailandés te basta. Y además, todo tipo de documento oficial va a ser en tailandés. Es un caso complejo. Es un caso complejo, sin duda, para cualquier persona que vive una situación tan complicada, tan compleja en Tailandia, porque te pierdes en la traducción fácilmente. Y así como en otros países asiáticos, el inglés es totalmente válido en Tailandia, ¿no? Gracias. Gracias. Gracias.